Un nuevo bloque aquí en el diario 35 en el Sonda TV, estamos con visitas, ya estamos muy cercanos a lo que son las fiestas de fin de año, fundamentalmente para festejar la Navidad, por eso es que tenemos acá invitados, estamos con Belén Quiles, que es de la unidad productiva Payasitos de Chimba, que bueno, vean ustedes como trabajan esto de los motivos navideños, así que les vamos a contar un poquito, les va a mostrar acá precisamente Belén cómo hace todo esto, que seguramente va a ser muy útil para ustedes en la casa. Belén, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien, bien. Están trabajando ustedes con esto, que es hacer motivos navideños con material reciclable, ¿no? Sí, reciclable. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata, qué material lo utilizan, cómo trabajan. Estamos trabajando con corchos, hemos estado haciendo angelitos, pesebres, adornos navideños, el Papá Noel, por ejemplo, está realizado con los conos de las bolsas de residuos, cuando se terminan las bolsas, queda el cono, bueno, hicimos el armazón, el cuerpito del Papá Noel está armado de eso. Qué bueno. Bueno, los tarros de leche, que hacemos los portapán dulce, también hacemos árboles navideños de este que tenemos ahí abajo de metal, que las pelotitas están forradas con tela y adornadas con también algunos detalles. Esto, ¿no? Esto dice que está, que miren qué bonito, qué lindo que es esto, ¿no? Pero esto es un trabajo bárbaro, ¿no? Sí, es artesanal. Porque hay que soldar acá. Claro, donde trabajamos nosotros tenemos chicos que se dedican a eso y ellos arman el armazón y nosotros armamos las pelotitas. Qué bonito, qué fino esto con la tela que trabajan, ¿no? Sí. Es seda, me dice. Es seda. Qué bonito. Bueno, fundamentalmente nos dice que trabajan con el corcho, el corcho común y cortante de la botella. Sí, los que quedan de las botellas que a veces lo tiramos, yo los guardo y, bueno, surgió la idea de hacer así este tipo de angelitos para colgar en los arbolitos, para regalar, para varias cosas. Uno si quiere regalar queda precioso y es simple, es bastante simple, parece complicado, pero no. Bueno, entonces acá en vivo cómo trabaja mientras nos va contando, nos va a ir mostrando cómo se hace el trabajo, fundamentalmente, bueno, el corcho y de ahí arranca, ¿no? Bien, sí, vamos a necesitar el corcho, una esfera de madera que si no es de madera no importa, puede ser de tegopol, no hay problema. Número tres, yo en casa tenía esto, es un pedacito de tela bordada, puede ser cualquier tela blanca que tengamos en casa. ¿Algún vestidito en desuso, algún pantalón, una camisa? Sí, sí, antes de tirarlo, si está roto, cortan un pedacito, lo guardan. Un pedacito de cinta, que es para hacer un moñito, y cordón dorado. Y bueno, para realizarle lo que es la carita, un marcador negro, y puede ser acrílico blanco o témpera, o si no tienen, no hay problema. Bueno, vamos a proceder. Tengo el corcho, vamos a poner este. Vean ustedes cómo trabaja con simples cosas, ¿no? Cosas que son económicas, que están al alcance de cualquiera, y que seguramente, por ejemplo, no sé, supongo, alguien va a comprar un pesebre en cualquier lugar, en cualquier negocio del centro, y tiene un precio X, ¿no? Acá, mucho más económico, más barato, porque está hecho con materiales que están al alcance de la mano. De la mano. Que están viendo con el corcho, con la tela, ¿no? Sí. Bueno, procedemos a forrar el corcho. Si no quieren, si no tienen tela o no pueden forrarlo, lo pueden dejar así o lo pueden pintar, no hay problema. Yo lo forro, pegamos. ¿Se pega con silicona? Con silicona, puede ser esta o con cualquier pegamento, no hay problema. Yo utilizo esto, que es más rápido, seca más rápido. Claro, claro. Bueno, ahí ya está forrado. Ahora hacemos un moñito que va a ir acá en el cuello. Si no pueden hacer un moñito, vienen unos que ya están listos, se compran listos. A mí me llevó tiempo aprenderlo, hacerlo, pero venden los listos, que también lo pueden comprar. Claro. Y esto veo que es un adorno muy bonito, muy lindo, que sirve para esta fiesta y que además puede servir para... Para comunión, para todas esas cosas, sí. Qué bonito, miren. Esos están realizados con alambre. Los hago con alambre. Ah, ¿no está con alambre? Sí, con alambre. Bien. Bueno. Entonces, el corcho, tela, la cinta, está pegando. Sí, pegamos el moñito, que queda ahí. Ajá. Ahora, yo le pongo esto, si ustedes quieren, lo pueden dejar. Yo le pongo este pedacito de lana que tenía en casa, que simula como un pelito arriba. Claro. Bien. Bueno, ellos, Belén, pertenece a lo que es la unidad productiva de payasitos, que están dentro de lo que es... De Amas de Casa. Amas de Casa, ¿no? Sí. La ONG Amas de Casa del país, que bueno, tiene sede acá en San Juan. Sí, que es Laura Vera la... Claro, Laura Vera es la referente que tienen muchísimo, trabajan con muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque hacen ferias, un montón de actividad que tienen. Están muy comprometidas también con el tema de la mujer, de la violencia intrafamiliar, la lucha contra la violencia género y todo ese tipo de cosas. Además, con Laura trabajan en lo que es el tema de los precios, de ir haciendo relevamiento de los precios para la cadastra familiar. Para esto, precisamente también para determinar los precios de la cadastra vanideña y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tiene mucha actividad en ese lugar, ¿no? Es, veo que, rápido, ¿no? Es cuestión de práctica. Sí, es cuestión de paciencia y práctica. Porque veo que ya lo tiene prácticamente listo, ¿no? Bueno, y vamos, para simular lo que son las alitas, yo tengo esta cinta, tenía en casa, hago un tipo de moñito que queda así, eso simula las alitas. Si no tienen cinta, lo pueden hacer con un poquito de goma eva, no hay problema. Claro. También queda bonito. Claro. Este, por ejemplo, lo que le ha puesto... Ese tiene, es como una telita parecida a la goma eva. Claro, claro. Entonces le da la... También queda bonito. Qué bueno, ¿no? Qué lindo. Este, todo eso con, miren, el corcho, un corcho de una botella de vino, de sidra, de lo que sea, y lo demás. Tela, cinta y el hilo, hilo de lana, ¿eh? Y, bueno, la silicona para pegar y si hace falta, este, algo para pintar, ¿no? Si no, igual queda muy bonito, queda muy lindo, ¿no? Esto es algo de lo que pueden, este, hacer tranquilamente en la casa porque es algo que se consigue en cualquier lado, no tienen que comprar nada. Es algo que está al alcance de la mano, claro. Y es económico, ¿no? Sí. Qué lindo. Y también habíamos armado, pero ya no lo tenemos, un corcho, perdón, un arbolito de corcho, grande. Ah, qué bueno. Pero ya no lo tenemos. Este, queda muy bonito también. No quiero romper nada. No, por favor. No lo, no lo voy a, porque tiene la base pesada, pero qué bonito que está ese pecero, ¿no? Sí, ese también todo con corcho. Y ese está elaborado con pelotitas de tergopol, la cabecita. Ajá. Por eso les digo que también pueden utilizar esa, no hay problema. Claro. Bueno, ahí está el establo con las maderitas. Sí, esos son con palitos de helado. ¿Palitos de helado? Palitos de helado. Ah, ahora veo, sí. Claro, súper livianito, súper fácil de trabajar, ¿no? En una base de madera y con las imágenes en tergopol. Miren, está hasta la vaca, está el cordero. Sí. Está todo. Qué bonito que está, ¿no? Bueno, ahora... Y esto me dice que lo hace con... Los tarros de leche de niños, los reciclo y los forro. Y adentro le coloco un pan dulce para regalar. Y queda muy bonito también. Qué buen detalle. Esto es forrado con goma eva. Sí, con goma eva. Goma eva, el detallito acá en blanco para relacionarlo con el Papá Noel. Muy lindo recipiente para colocar el pan dulce entonces y regalar. Vean ustedes cómo simple, con cosas simples, se puede hacer acá con la goma eva, la cara del Papá Noel y los anteojos simulados con el alambre de cobre, ¿no? Sí. Alambre de cobre. Sí, eso se consigue en las mercerías y se piden así, alambre de billutería. Alambre de billutería. Se pide así. Ven qué simple, económico, realmente muy bonito, muy lindo. Mientras sigue trabajando Belén, le vamos a dar tiempo para que le vaya dando el toque final ya a lo que está realizando, le vamos a ir a Jorge Pereira que tiene más información.